Se fue a las diez, no me avisó La desperté y contestó Dime, no estarás tan cansada Deja a un lado la almohada y vístete Vamos, no te pongas pesada Baja y deja la cama como estés Cambiamos de plan Y gastamos todo el dinero con discepción Aquella noche hacía calor Un tipo alto nos descubrió Y pasamos entre los coches sin dirección Aquella noche hacía calor Ese segundo nos congeló Después de tres se nos notó Disimulé, pero ella no Mira, donde pones la mano Alguien está mirando y te da igual Vamos, sabes de un sitio nuevo Nos seguimos en juego al final Siguiendo el plan Y gastamos todo el dinero con discepción Aquella noche hacía calor Un tipo alto nos descubrió Y pasamos entre los coches sin dirección Aquella noche hacía calor Ese segundo nos congeló Ese segundo nos congeló Y gastamos todo el dinero con discepción Y gastamos todo el dinero con discepción Aquella noche hacía calor Aquella noche hacía calor Ese segundo nos congeló Y gastamos todo el dinero con discepción Aquella noche hacía calor Ese segundo nos congeló Y gastamos todo el dinero con discepción Y gastamos todo el dinero con discepción Aquella noche hacía calor